¿Qué es la salud de mis hijas? Para mí es muy importante la salud de mis hijas y por eso siempre he tratado de buscar la mejor opción y los pediatras más actualizados y con el doctor Ricardo Alba encontré el profesionalismo, la pasión, es una persona sumamente actualizada, siempre me da los mejores consejos, he tenido mucho apoyo de su parte. Para mí es esencial que también mis hijas lo quieren muchísimo, sienten muchísima confianza con él, entonces todo funciona, todo fluye de manera súper padre y siempre está disponible para nosotros.